OPIP, Gobierno Regional de Loreto Viene todavía una tercera entrega de 80 aires acondicionados Tres ómnibus modernos Dos camiones tipo furgón Y 80 aires acondicionados que faltan Oficialmente el señor rector, el ministro de la Universidad Hacemos entrega de los 84 aires acondicionados Para que proceda a su instalación en todas las facultades de nuestra región De esa manera proteger los equipos Y también que nuestros estudiantes universitarios Puedan estudiar en mejores condiciones Oficialmente el rector se quiere le puede cargar la media condicional OPIP, Gobierno Regional de Loreto ¡Gracias!